¿Qué es la fotografía? Por cualquier dos arañas, si es más rápido ¿Un carro para viajar lo que es? ¿Una puerta? ¿Una hora? ¿Se mete? Todo Dice todo, por 10 minutos, porque no te tarda nada en el carro Yo como 10 minutos en el carro Ahí está porque estáis quitando, está tardando más Dime cuánto tiempo es para una puerta No, 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 no ¿Tú has tirado de tiempo?